El viento y la velocidad La vida es tocar y partir Lo nuestro Roda no morir 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 En el campo, en la ciudad En los teatros, en las discos, en los bars Toca rock, suena blues San Francisco, Sebastián, por la cruz Muchas gracias por la reunión La piedra está muy de emoción Pero nos tenemos que ir Lo nuestro es tocar y partir Roda no morir 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 Con princes, por una vez, podemos gustarnos Podemos mirarnos, podemos soñarnos, pero no enamorarnos Debemos partir, irnos de aquí, tocar y partir Rodar o morir, rodar o morir Tocar y partir, rodar o morir, rodar o morir Tocar y partir, rodar o morir, rodar o morir Rodar o morir Rodar o morir, 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 rod Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.